La ha convertido en una obsesión, me ha tocado jugarla, es muy lindo, pero bueno, hay que trabajar, sabemos que no es fácil ganarla y hay que trabajar para eso, así que esperemos hacerlo mejor y aportar del lugar que nos toque. Son todos equipos complicados, hay que viajar, Libertad es un gran equipo, así que bueno, acaba de tener un técnico nuevo en el caso de Ramón. El tema de Ramón Díaz, ¿no? Sí, pero bueno, es lo que tocó, así que hay que trabajar para hacerlo mejor. ¿Está cerca de por ahí las inferiores de Boca? Los anuncios los va a hacer él, así que cuando él crea necesario y a partir de ahí yo voy a ponerme a trabajar y hacer lo mejor desde el lugar que me toque.